Esta llave por la reina de los corrales. Estas tierras fueron de nosotros primero. ¡Ahora las queremos de nuevo! Nunca. Mi padre se las compró a su padrito. Fue legal. Estas tierras se van de nosotros de una forma u otra. Don Guillermo, vengo a avisarles que la gente de los corrales viene muy agresiva a atacarlos. Avísale a nuestros hombres y diles que estén alerta. ¿Qué hiciste? ¿En qué líos te has metido ahora? ¡Ya está esta vieja aquí! Tengo una plática pendiente con Héctor. Perdóname, Nereida, pero ando jufado y no te puedo atender. Después de que entras a mi casa a declararme tu amor, ¿me desairas de esta forma? Ándate con cuidado que de mí nadie se burla. ¿Cómo que le fuiste a declarar tu amor? ¿Cómo que le fuiste a declarar tu amor? ¿Qué quieres? Se suponía que nada más iba a ser una trampa. ¿No que te ibas a enamorar de él? ¡Súrtame, imbécil! Héctor, desgraciado. A ti te andaba buscando. ¿A qué estoy? ¿Con qué derecho entras así? Con el mismo derecho que tú te metiste con mi novia. ¡Hilberto! ¡Cállate! ¡Déjalo que hable! Que bien sé que está ardido. Ella fingió enamorarse de ti para quitarte los papeles que tienes de esa gente pobre. Yo también hice lo mismo contigo. Para convertirme en el rey de los corrales. ¡A los Ruiz nadie los traiciona! ¡Ándale! ¡Dispara! A ver quién de las dos muere primero. ¡Dale! ¡Corre mi amor! ¡Ruegale a Dios que venga tu querida reina a salvarte de esta! ¡Por favor, señorita Angélica, no me mate! ¡Por favor, perdóname! ¡Por favor, no me mate! ¡Claro que es mi problema! ¡A ver cómo te sales de esta porque Javier no te va a ayudar! ¿Y tú qué te has querido? ¡Nunca pudiste aceptar que Margarita me amara a mí! ¡Por eso te vas a morir, idiota! ¿Y tú de qué lado estás? Espero que no me estés traicionando. ¿Cómo crees, Hugo? Yo no los traicionaría. Demuéstramelo. ¿Cómo quieres que te lo muestre? Fácil. Desastre. No creo que seas capaz de matar a tu propia sangre. No. Encárgate. Muéstrame. A ver qué tan fiel me eres. Ya estoy cansado. ¡Te metas en mis asuntos! ¡Ya me tienes hasta la madre! ¡Basta ya! ¡Ya dejen a la señorita en paz! Como les dije hace rato. ¿Quién nos ayudó a comprar los terrenos de los Ruiz y que todo fuera legal? ¿Saben quién? Nereida González. Esa misma. ¡La reina de los corrales! ¡No se diga más! ¡Sí! ¡Y que viva la reina! ¡Que viva! ¡Eso! ¡Que viva la reina de los corrales! ¡Que nos hará recuperar lo que nos pertenece y acabar de una vez por todas con los Ruiz! ¡Gracias por su confianza! ¡No he estado pensando! ¡Que ya no es para mí! ¡No va a ser para nadie! ¡Desde ahorita te digo! ¡Con mi cadáver! ¡Pones un dedo encima! ¡Aquí terminó la historia! ¡De la reina de los corrales!